hola buenas soy el doctor nock y esto es el especial 10.000 suscriptores como ya anuncié anteriormente es un directo que hice en twitch el martes día 15 seguramente ayer para vosotros no sé cuándo voy a subir esto a youtube y hago esta introducción fuera del directo para deciros que hubo problemas en el directo y hubo pérdida de frames y tal entonces durante algunas partes en la imagen se congela pero el audio si debería estar bien por completo aún no lo he terminado de escuchar pero debería estar bien vale para que lo sepáis además el directo lo dividiendo parte porque cuando llevaba una hora o así tuve que cortar porque se iba demasiado mal ya entonces corté y tras varias pruebas al final volví y la segunda parte que subiré no sé cuándo vale la segunda parte la subiré mañana pasado no sé un día de estos próximamente y esa segunda parte si tiene menos congelamiento y tal y también dura una hora y pico aproximadamente así que pues eso era todo lo que tenía que deciros y ahora os dejo ya de verdad con él con el directo en sí vale preguntas y respuestas a la espero que lo disfrutéis buenas tenía mutea el micrófono bueno que os contáis a ver que yo me que me yo me organice un poquito esto la música yo creo que la vamos a quitar hoy ha tomado por saco porque esto va a ser de mucho hablar así que paso a ver a ver a ver que habéis dicho cosas aquí si ha llegado tiempo manuel manuelín hola muy buenas hola a todos hola por favor hola buenas buenas a todos no voy a ir saludando uno por uno vale porque si no se alarga mucho mucho el cinturón parece que te hace algo raro lo arreglarás qué cinturón de la miniatura momento voy a poner la miniatura un momento bueno espérate esto tenía una cosa modo de estudio decirme qué veis ahora si me veis a mí o veis la miniatura a vale ya veo lo que te refiero creo que no es el cinturón pero no sé lo que es y no puedo arreglarlo no lo he hecho yo lo ha hecho mi amigo el diseñador así que tendría que arreglarlo en fin os sigo sigo leyendo dejadme que os siga leyendo quitar el modo este raro hola 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 gastando datos a dos horas de mi casa bueno me exceso me alegro de que estés aquí en cualquier caso pero te cuidado con los datos que se lo carga el diablo y lo cobran las telecos que son el diablo también hola doc no como estás bien buenas noticias cual eso diré yo que es buena noticia muy buenas tardes hola emisindo bueno empezamos con el tema del pregunta y respuesta os gusta el overlay este la cosa esta el fondo y las cosas aquí la gente y así la gente y el hashtag aquí no lo he hecho yo bueno como ya os dije me voy a quitar espérate me voy a quitar me voy a quitar de en medio el OBS porque me veo a mi y no miro la cámara voy a ir contestando las preguntas que me hagan en el chat y también voy a ir tirando de twitter y de los comentarios de youtube hashtag ask no ese de ahí es horrible porque yo lo veo en el otro lado bien así que así que vamos a empezar por tanto a empezar pregunta cosa espérate dice está todo muy profesional que me alegro que os guste mola el fondo mola no marcarte un graffiti guapo hay detrás no me gustan los grafitis bueno algunos sí pero pero no así también yo quería algo de hecho en mí lo que yo le dije a que me lo diseñado era un fondo liso lo que pasa es que me puso esto y me gustó pero la idea era minimalismo me gusta el minimalismo ask no ahora aquí no hace falta usar el hashtag en el chat no hace falta especialmente si nos acompaña preguntas espero que te hayas que te hayan dejado muchas preguntas bastantes bastantes más de las que esperaba y de todas formas en el chat también podéis así que yo creo que si no tenéis ninguna pregunta que parece que no y si y si yo cojo y el chat este le hago un zoom que estoy cegato perdido hostia y así sale más grande todo que buena idea coño como no se me había ocurrido antes vale mucho mejor es más si le doy otra vez no en fin mucho mejor así eh donde va a parar cuando envejezca esperemos que dentro de muchos años y la barba se blanquice un poco un poco más un poco más que ya hay alguna canilla lo cambiará en la skin de Minecraft pues no lo sé pues no lo sé de hecho en la skin de Minecraft tengo barba y ahora pues fíjate estoy con perillas más da por ahí así que yo que sé jeje perdón no hay nada que perdonar manolín hombre por favor hola noki control más ruedito del ratón o comando y la tecla más sí de hecho sería con comando y la rueda del ratón porque estoy en un Mac no me no me digáis al atajo de teclado que lo sé todos bueno todos no pero en fin hostia hostia que ya estáis preguntando cosas que no hace falta espérate que me coloque yo aquí esto de no poner las piernas en el suelo es un poco absurdo pero soy así yo que no hace falta que pongáis el hashtag aquí en el chat en el chat ya voy leyendo yo todo lo que digáis cuando envejezca tal igual hará un server de Minecraft para jugar con tus subs esto ya lo dije hace tiempo quizá quizá en el futuro lo haga pero iría acompañado de un patrion si me hago patrion a la gente que haga que se haga mis mecenas allí a partir de yo no sé 5 euros o 5 dólares o lo que demonios sea o algo así no lo sé no pues pues podría jugar en un en un servidor un momento eh ahora vengo madre que parió tengo el aire acondicionado al máximo y lo mismo se escucha y todo que me voy jajajajajaja ya he vuelto amigos ala ya estaba en auto mucho mejor para menos ruido entonces que estaba yo diciendo a lo del servidor si me hago un patrion algún día que es algo que tengo yo pensado hacer desde que empecé el canal desde que empecé el canal hace yo no sé ya ni cuánto tiempo me hice el patrion evidentemente no me no estaba activo y estaba esperando a que llegáramos a un cierto número de suscriptores y tal que todavía no hemos llegado yo creo que todavía son muy pocos pero bueno quizá quizá lo haga pronto no lo sé no lo sé vale no lo sé no me cae mucho caso que estas cosas son planes a largo plazo que yo tengo y a saber pero si hago el patrion una de las metas pues sería cuando llegue a no sé cuántos dólares al mes en total pues monto un servidor para los para los mecenas que paguen a partir de x vale y las cantidades estas pues no las he todavía esa sería la forma en la que yo haría un servidor vale de otra forma no porque además un servidor lleva mucho trabajo dinero porque hay que pagarlo pero eso es casi lo de menos casi y pero lleva mucho trabajo y mucho tiempo así que pues eso como me enrollo tanto con todas las preguntas va moviado bueno si yo sí de dónde eres el si yo sí no sé de dónde tal pero el de dónde eres pues soy de Málaga se te pueden preguntar cosas también del canal de viajes si por qué no mi pregunta para el directo es qué tal está la señora de no pues muy bien ha ido al médico hace un rato y ahora está en la estetición haciéndose cosas en la cara yo precisamente este directo lo hice en Marte porque yo sabía que el lunes ella no podía estar aquí no iba a estar aquí y digo por luego el martes y ella sí puesta y resulta que tampoco podía digo me van leyendo las preguntas o algo no podría ser bueno será por dinero no se escucha nada ah lo del aire acondicionado ya lo he quitado pero pero si no se escuchaba el aire acondicionado antes lo mismo lo vuelvo a poner al máximo porque hostia qué calor bueno será por dinero dice no si el dinero a ver el dinero chungo pero como llegaríamos a un mínimo para poder hacer lo del patrion y lo del servidor pues estaría cubierto eh podría hacer un chat de discord para hablar con sub y con personas si conoces la plataforma conozco la plataforma también lo he pensado de hecho ya está creado el servidor de discord jajaja ¿por qué digo estas cosas? ¿por qué no me lo guardo para mí? ay dios mío soy un bocaza soy como el deadpool del youtube hay ganas de ver el putón anyway tengo un servidor de discord lo que pasa es que todavía no lo tengo terminado de configurar quiero configurarlo y también estará muy asociado al tema de los patreons ¿vale? de los mecenas de allí para cuando lo haga tendrá una parte pública supongo donde avisaré de directo y ese tipo de cosas para gente a la que le fallan notificaciones de twitch o de youtube o de yo qué demonios sé pues esa es la idea ¿vale? de momento de momento solo hay una sala y y que es la que viene por defecto allí es que me he metido últimamente en muchos servidores de discord para ver cómo lo tienen configurado y en fin que queda mucho por hacer no debería decir estas cosas en fin me adhiero a Raku y Raku que ha dicho lo del discord bueno lo del discord ya lo digo tampoco esperéis que yo esté todo el día en el discord ¿vale? o sea ni siquiera con los patreons o sea de vez en cuando si entraría eso sí y leería a lo invisible a lo escondido a lo escondido que ni siquiera sé si se puede es que he usado muy poco discord en fin ¿cómo se escribe patreons? ¿eh? a patreons 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 hemos empezado hemos empezado esperate que me lo dice aquí la cosa esta que tengo yo aquí escondía eh 16 minutos ¿16 minutos? pues verdad 16 minutos madre del amor hermoso ehm vicio mc dice aquí en el chat ¿por qué empezaste en EYTV? que supongo que es youtube ¿ves? si ya tenías trabajo ¿qué te impulsó a hacerlo? bueno a ver ya tenía trabajo no tenía trabajo estaba en el paro igual que ahora técnicamente ehm no tenía un trabajo para tercero estaba yo haciendo mis proyectillos por mi cuenta cuando salía alguno de Pascua en Ramos y me dio por empezar con youtube porque jugaba a minecraft y veía vídeos de gente jugando a minecraft y decía pues esto estaría guay hacerlo esto estaría guay hacerlo esto estaría guay hacerlo esto estaría guay hacerlo me tiró unos cuantos meses diciendo esto estaría guay hacerlo porque yo soy de pensar mucho las cosas mi mujer me me ayudó a tomar la decisión comprando mi micrófono este micrófono el Yeti me cae con su puta madre no está bonito desde esta cosa ha pegado un hocicazo el micrófono contra el teclado bueno en fin eso que mi mujer me compró el micrófono y es como si me empujara al abismo de youtube entonces pues desde entonces aquí estoy este año habrá un gran viaje como el del año pasado este año bueno como el del año pasado no vale el año pasado me fui de crucero nos fuimos de crucero dos semanas nos gastamos una pasta nos encantaría volver a repetirlo de hecho incluso el mismo viaje exactamente nos encantaría lo hemos estado hablando últimamente porque además se nos quedaron un par de sitios en en oslo y en en oslo no pudimos verlo entero y en en esta venga no pudimos ir al preg stolen que lo que nos hubiera gustado entonces nos encantaría pero es mucha pasta y es mucho pasote entonces no algún sitio nos gustaría irnos pero todavía no tenemos ni puñetera idea de dónde porque nos marcó mucho ese crucero y estamos mirando cruceros otra vez pero no creo que nos vayamos otra vez de crucero porque es una pasta y y a dónde vas a dónde vas con la emoción así que no lo sé o sea un viaje espero que sí a dónde lo mismo nos vamos a 20 kilómetros de aquí no ya se verá hace cuánto que empezamos en youtube yo el canal en youtube pues mira vete a youtube a mi canal y en más información mira la fecha que ahí está porque yo no me acuerdo cómo es posible que no me acuerde en qué año fue tío esperte coño tengo el ordenado delante hostia agosto de 2014 voy camino de cuatro años qué desastre oh cuatro años diez mil suscriptores mmm la madre me parió en fin eso he pensado yo al escuchar el micro golpear la mesa correcto ha sido medio mesa medio teclado el otro día me pasó lo mismo porque la cosa esta que uso para sujetarlo tiene algún tornillo que está regulado yo que sé hizo cataplón y me ha dejado dos marquitas muy graciosas en el teclado este de aluminio que uso yo ay en fin duele a mí me duelen estas cosas pero en fin qué le vamos a hacer espero que os deje subido este vídeo para poder verlo más tarde cuenta con ello lo subiré mañana a youtube lo que no sé lo que no sé si subirlo tal cual porque tampoco tengo la menor idea de lo que va a durar entonces no sé si subirlo tal cual o bajármelo yo al ordenador pegarle un par de cortes y subirlo en varias veces lo que no haría desde luego sería subirlo en varias veces a lo largo de semanas y semanas lo subiría en días seguidos pero no sé qué opináis vosotros lo corto suponiendo que sea muy largo vale que no lo sé si dura una hora lo subo tal cual si dura dos pues a lo mejor demasiado porque hay gente que se queja de los directos resubir porque son muy largos qué opináis bueno a ver hostia diaus mio cuantas cosas leos cosas del otro lado tendría que haber empezado por twitter o algo en fin cual es la historia del alias nook pues la historia que he estado yo con un amigo y el tasked he hablado del tema de hacerme el canal y tal e hicimos un brainstorming brainstorming eh habéis visto que bien hablo brainstorming ¿Cómo llamamos al canal? ¿Cómo llamamos al canal? Y él me decía nombre, yo le decía nombre y al final a él se le ocurrió Doctor Nock y yo dije, pues me ha gustado y ya está, Doctor Nock se quedó ya está, no hay más historia, no significa nada ni nada de nada en fin, y la gente me pregunta ¿de qué? ¿Eres Doctor de verdad? ¡Ay Doctor, me duele aquí! Todo el mundo igual Bueno, pues no soy Doctor de verdad, no ¿Cuál soy yo? ¿O se pierden algunos frames? No me diga eso, no me diga eso, hostia pues sí que se están perdiendo frames 1,1% de los frames se están perdiendo ¡Ay! En el peor día posible, joder ya, top Mira Twitch, ¿no? ¿eh? Twitch A ver que se ha puesto un colorado ahora a muerte, ¡buah! A perder frames a muerte Vamos a tener esto aquí para echarle un vistacillo de vez en cuando porque esto es chungo chungo Bueno, la voz no se ha perdido, bueno, por lo menos por lo menos algo es algo A ver, a ver que os siga leyendo en orden que ya no sé ni lo que acabo de contestar Es así lo de los frameworks Si notáis que va muy mal me lo decís, ¿vale? Y a unas malas corto y vuelvo empezado yo que no demonio sé ¿Mi color preferido? Pues no tengo color preferido Soy muy de usar ropa oscura, por ejemplo Pero No tengo ningún color preferido El azul me gusta Pero yo no sé Hola, buenas Luis Torra, ¿qué pasa? Durnik dice que Hablando de viaje ¿A dónde aconsejarías ir? ¿Qué viaje te ha gustado más? Aconsejaría ir de crucero por los fiertos noruegos que es el último que he hecho ¡Dios! ¡Cómo me gustó eso! Si no habéis visto los vídeos en el canal de viaje Aquí está la dirección Os metéis y los veis Maravilloso, maravilloso Paisajes espectaculares ¡Buah! Yo fui de crucero Pero si no voy de crucero Los paisajes van a ser siempre los mismos Bueno, siempre No va a ser distinto Porque vaya ahí de otra forma Maravilloso lugar Eso sí Noruega Es caro de cojones Pero Maravilloso ¡Hombre! ¡Es comolón! La historia de mi nombre es mucho más épica Pues fíjate que yo creo que la historia de tu nombre yo la he escuchado pero no me acuerdo Pero si lo puedes contar muy brevemente en el chat pues yo lo leeré Doctorado en Minecraft Doctor en Minecraft Es verdad ¡Uy! Esperé, esperé, esperé Que me he saltado cosas Es que a veces esos rinconcitos cercanos tienen la magia que lugares más lejanos y populares Bueno, sí puede ser pero yo prefiero ir a lugares lejanos Si son dos horas pues en dos trozos ¡Ea! Pues me parece estupendo Me hacía gracia cuando estaba de viaje en el crucero y salía que la moneda se llama Nokia Yo en el canal de viaje intento no hacer referencia a este canal ¿Vale? Porque es un canal de viaje y o sea si te gusta Minecraft te pueden gustar los viajes pero que te gusten los viajes y Minecraft es menos probable ¿Sabes? si llegas por los viajes y de pronto descubres que yo que sé paranoia es mía el caso es que no dije nada pero hostia a mí también me dice muchas gracias Noc la moneda Noc son coronas noruegas y lo abrían así y me dice muchas gracias a mí también Doctorado Minecraft la moneda se ha perdido afortunadamente Minecraft Talk Hola es como on el señor Moloncie muy buen caballero todo el mundo saludando a este hombre enhorabuena por tus 10.000 y a por los 100.000 muchas gracias y los 100.000 al ritmo que voy pues a lo menos necesito 40 años pero bueno tengo un vídeo explicándolo pues seguramente lo habré visto pero no me acuerdo bueno ya lo veré si en los clips se pierden frame lo vuelves a grabar reiniciando el mundo me refiero a deshacer lo que se ha hecho para repetirlo bien reiniciando el mundo no te entiendo oye te refieres a no sé si te refieres a este directo o a los vídeos que grabo o a qué te refieres explícate y te contesto eso es spam ahora viene el spam pero muy sutil y sin links no hombre ha sido sutil ese tipo de spam si está bien de gente que conozco mayormente como es como no no me despido ha sido solo un ratito pero voy a seguir cumpliendo con mis obligaciones paternas espero que vaya todo bien y no te preocupes por la pérdida de frame un abrazo muy bien Scooby Doo hasta luego no seas muy duro con él eso es como long repetir el clip desde una copia de seguridad para cada clip vale tú es que a ver tú dices cuando estoy grabando ¿no? cuando estoy grabando no pierdo frame normalmente o no me doy cuenta si pasa o sea que por ejemplo con los vídeos de las snapshots si me está pasando que se va como lagueado pero ahí es que no suelo dar cuenta hasta que ya está terminado el vídeo y lo veo ya en YouTube y no hago nada porque entonces los vídeos de las snapshots son tienen que estar rápidos y con los otros nunca he notado que me pasen a eso así que lo que sí a veces ha pasado es que no me termina de convencer algo que he grabado y eso sí lo vuelvo a grabar a veces deshaciendo o a veces pues yo que sé si era una cosa que tengo que repetir muchas veces y lo he hecho dos veces y me ha salido mal pues lo hago la tercera y la cuarta y está pero sí también a veces he tirado de copia de seguridad para repetir algo que era pequeñito Buenas tardes Doctor No Hola Lady Noca pero tú no estás por ahí en fin me escucha pero espero que espero que estés con los auriculares por favor por favor dime que estás con los auriculares no quisiera yo que la estetición esta me escuche a mí no 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 a los clips de ese sí vale ya era lo que pensaba entonces Hola Lady Sur un saludo y enhorabuena por los 10.000 muchas gracias no hay que viajar al centro al centro de la tierra para eso para reiniciar el mundo es verdad pero no ¿qué tal va? pues aquí estamos con el directo y contestando preguntas que de momento ninguna de los comentarios de YouTube y ninguna de Twitter porque la gente está haciendo preguntas por aquí maldito sea no esperaba yo bueno me voy a pasar a las bestias ya lo habré resubido ok escomolón hasta adiós además sé que me consta que hay preguntas tuyas por ahí en Twitter así que GZ por los 10.000 supongo que esto en congratulations no sé bueno muchas gracias me está tocando la nariz lo de los fotogramas perdidos no os voy a engañar en la totalidad de los 10.000 suscriptores ¿sabrías decir qué media de edad tienen? pues lo puedo mirar en YouTube bueno en realidad no en realidad no te dice eso pero pero te puedo decir porcentajes o cosas ¿no? yo creo que sí a ver a ver datos demográficos hay un ah sí 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 edad del espectador en tiempo de visualización un 6,7% están entre 13 y 17 ahora suponiendo que la gente diga la verdad en estas cosas que me de todo sabes un 6,7% entre 13 y 17 entre 18 y 24 años un 39% un 35% entre 25 y 34 años luego entre 35 y 44 un 14% un 4% entre 45 y 54 y ya luego un 0,2 y un 0,9 entre 55 y 64 y mayores de 65 eso es lo que dice YouTube ahora yo que sé eso pues data esta noche a las 10 hago directo eso ya es como lo on eso ya se ha sido pan es como lo on GZ igual con con gratulations será con gratulations pero por qué por qué GZ no entiendo yo la ¿sabes? no me cabe en la cabeza y mira que yo tengo cabeza bueno voy a aprovechar que no hay ninguna pregunta lecha corre, corre vete al yo que sé a los comentarios mismos de los vídeos yo soy de los penúltimos ¿de los penúltimos de qué? hola anónima 75 alias bueno alias no paloma creo eras paloma bueno da igual empieza a contestar comentarios del vídeo donde tal igual ¿vale? espérate déjame que ponga esto aquí para yo ver la pérdida de frame la terrible 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 pérdida de frame vaya día vaya horror vaya mierda hay muchas pérdidas de frame ¿qué hacemos? amigos míos ¿paramos? enhorabuena por tus 10.000 muchas gracias anónima 75 alias paloma perfecto con esa estadística acabo de darme cuenta que ya tengo una edad todos tenemos una edad algunos tenemos dos eso no tiene sentido bueno sí 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 gz igual congrats congratulations hay una evolución muy bien oye no ¿por qué es tan difícil? ¿por qué es tan difícil ser tú? pues no lo sé pero yo te puedo decir que es muy difícil ser yo tú ya lo sabes a mí me sale bien ser yo porque estoy acostumbrado llevo toda la vida haciendo yo pero si cualquier persona cogida al azar tuviera que ser yo lo notaría extremadamente complicado si hola de Lidinoca ¿estás en el descanso? no está en el descanso no está en el trabajo ni en curso ni nada esta vez está en el T-100 o sea que yo no sé lo mismo le están pintarrajeando la cara mientras no tengo muy claro lo que hacen allí alguna mascota no no me gustan los animales en el plato con patata esto ya lo he contestado así alguna vez mascota de nido no tengo actualmente pero he tenido gato en casa de mi madre había gato ya se murió pero había gato dos soy alérgico de los gatos por cierto he tenido peces he tenido tortugas he tenido canarios y creo que ya está pero actualmente y desde hace ya muchos años ninguna acabo de salir ¿has salido ya de la T-100? hostia pues si que ha salido pronto ¿no? bueno pues vente cagando leche para acá que hay una pregunta de Macale para ti y estaría bien que la contestara tú en persona aunque sea sin salir tú físicamente doctor no mapache o unicornio hostia tipo de pueblo espérate 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 un momento espérate un momento espérate un momento a ver yo soy un unicornio ¿sabes? pero los mapaches molan ¿sabes como te digo? los mapaches molan pero yo soy un unicornio ¿eh? alguien ha hecho algo espérate Gustavo Aquino ya subscribe esto esto es como esto es como raro esto es como como no sé lo que está pasando aquí porque ha hecho como que se ha suscrito alguien pero aquí no me sale y no ha salido el mensaje que tiene que salir ah ya sé lo que está pasando se ha suscrito a YouTube ah guarrón esto está mal configurado bueno me voy a quitar esto porque me está pegando mucha calor ¿sabes como te digo? ay lo tenía preparado porque sabía que en algún momento me lo ponía un unicornio ya ver regaló mi mujer porque está más loca que vosotros a ver que más cosas decir por aquí acabo de salir perrito caliente por ejemplo perrito caliente ¿qué pasa aquí? no sé de qué estoy hablando ahora perrito caliente ah lo de los animales en el plato claro que sí doctor no me ha pasado un unicornio eso ya ha contestado yes no puedo voy a Ikea vas a Ikea vale mejor sin mí que conmigo un unicornio vale jorgorio matutino todo el mundo riéndose es normal me encanta el gorro el gorro está guay excepto con el que lo que hace ahora ahí ya no está tan guay unicornio no es unocornio unocornio era la cosa esa me recuerdas a un equipo de LOL que se llama unicorns of love dios que pedazo de nombre para un equipo de LOL o de lo que sea ojalá hubiera equipos de fútbol que se llamaran así a lo mejor hasta empezaba a gustarme el fútbol no bueno la pérdida de frame ¿cómo va? ¿la estáis notando mucho? pues la gaza otra vez y si y si deshabilito la o pongo esto más pequeño es que no sé si eso tiene algo que ver la verdad además tiene mascota uno con un gorro de unicornio rosa maravilloso bueno os voy contestando cosas de los comentarios del vídeo porque si no vamos aviados y modgamer pregunta aproximadamente cuántas veces has dejado has pensado dejar cualquier juego pero lo retomas hombre pues en su día cuando yo jugaba al wow por ejemplo tenía el personaje ya a nivel máximo y todas estas cosas pues y me dedicaba básicamente a hacer misiones rutinarias pues me aburría un poco y pensé en dejarlo luego ¿qué pasa? que me empecé con otro personaje y ya está y seguí jugando y al final lo acabé dejando porque no tenía dinero bueno no me podía permitir seguir pagando el dinero mensual que cuesta que no me acuerdo cuánto era pero no me lo podía permitir así que dije pues nada a tomar por saco y ya está nunca más volví a jugar y a minecraft también he pensado en dejar de jugar de hecho cuando tenía el survival con mi entonces novia ahora mujer pues estaba yo muy vicioso y hubo un momento en el que pues mira ya se me pasó un poco y me tiré un tiempo sin jugar y luego me creé otro survival y luego me creé el canal y ya con el canal hay veces que me canso un poco del survival del mío en concreto me empecé una segunda temporada por eso pero de vez en cuando me canso me tiré un tiempo sin jugar o sin jugar a la serie en concreto de la que me he cansado y luego vuelvo y tener un canal la verdad es que ayuda a que tengan ganas más ganas de jugar a minecraft vale que más cosas decir por ahí algo se nota así esto es de leer el chat después no sé de qué está hablando ahora mismo pero no pasa nada se para de vez en cuando la imagen pero la voz va perfecta así que tampoco te preocupes tanto por los frames digo me preocupa sobre todo para luego resumirlo a youtube la verdad porque si los que estáis en el directo pues bueno me escucháis y vais escribiendo en el chat y por lo menos hay interacción pero el que le toque verlo resubido no sé lo mismo no le mola lo mismo lo que hacemos es cuando llevemos más tiempo si veo que sigue así pues corto paro la transmisión cambio de servidor en la configuración ¡ay! y y vuelvo a empezar a ver si así y ya así además quedaría dividido mágicamente por el propio twitch no sé ya veremos en cualquier caso a ver que decís por aquí enhorabuena por esos 10.000 a ver lo único malo y no tan malo es que eso hace que se congele tu cara en mueca graciosa qué mal rollo enhorabuena por esos 10.000 si tuvieras que recomendar un sitio para comer de Málaga y solo fuera uno ¿cuál sería? ¡hostia! eso da para un directo de dos horas nada más que yo pensando ¿en cuál? un sitio para comer solo uno hostia me lo ponen muy difícil solo uno ahora no sé que ha congelado es que me quedo parado pues no lo sé no lo sé demonios hostia mira voy a no contestarte porque me he quedado bloqueado totalmente lo único que se me ocurre es el el Agustín que hay uno que es uno que está relativamente cerca de mi casa en teatinos pero es que es porque comí ayer el otro día pero hay un montón de sitios para comer maravillosos y tener que elegir solo uno sería muy chungo porque tampoco te apetece siempre el mismo tipo de comida en fin a ver cosas que pasan ¿qué granja te gusta más de Minecraft y qué es lo que más te gusta de Minecraft? pues ¿qué granja me gusta más de Minecraft? pues yo que sé muchas es que depende del momento me gusta más una u otra una que considero imprescindible prácticamente es la de la de hierro porque te ahorras y ya minas hierro y para según qué cosas te hace falta hierro en unas cantidades que para minarlo no dejes guasa y pero por ejemplo también me gusta mucho la silantra así que una granja de guardianes es imprescindible y qué es lo que me gusta más de Minecraft pues la libertad que te da para hacer lo que te dé la real gana y que solo el límite solo tu imaginación es el límite maravilloso pero y cómo sabrán que no eres tú un fenómeno como Mimo y estás haciendo un paripé con el drop de frames ajá esa es la duda que siempre os quedará amigos un sitio para comer fácil casa Kiki ese no lo conozco ¿es de Málaga también? ¿en qué esperas que venga más adelante en Minecraft? pues no tengo ni idea yo me dejo llevar y lo que venga bueno será es visto cuando no pero generalmente me gusta lo que viene así que no sé más bloques más escaleras más slabs eso ya sabemos que va a llegar pero a ver si llega ya ay me está poniendo muy nervioso y la comida preparada que guste más hostia pero tampoco lo sé qué es decir carne con patata eso es un clásico cualquier tipo de carne con cualquier tipo de patata casi venga voy a contestar un poquito más de los comentarios porque si no no avanzamos o sea avanzamos pero no con los de los vídeos Marcos R pregunta ¿qué es? o ¿qué cosas te gustaría mucho que añadieran? mira tú en futuras versiones de Minecraft ¿te gustaría grabar algún vídeo o serie con algún otro youtuber? voy a empezar por el final grabar vídeo o serie con algún youtuber no es algo que me llame mucho la atención ya sabéis que colaboración en mi canal en mi canal ha habido pero no muchas me cuesta me cuesta me conectar con otra gente y eso en cuanto a qué cosas me gustaría mucho que añadieran pues ya he dicho antes escaleras de slabs cuanto más mejor y nuevos bloques y nuevas mecánicas y yo que sé cosas concretas no tengo una idea pero te voy a hacer una cosa voy a poner aquí ask knock y así resaltan los comentarios en los que habéis puesto el este porque no todos los comentarios del vídeo son para hacer preguntas entonces claro vale simshei que es un amigo que es muy simpático que me manda un dibujo de vez en cuando dice que cambiarías de tu canal de tus subs y de youtube madre de dios que pillas de preguntas de mi canal pues no sé nada en principio nada porque si quisiera cambiar algo podría hacerlo hombre a ver me gustaría subir más series más variedad más vídeos cinco vídeos al día eso lo cambiaría pero tendría que hacerlo madre mía de mis suscriptores cambiaría la manía que tienen muchos de dejar comentarios con los que no puedo del tipo primer comentario por dios por cierto o por ejemplo la gente que pregunta cosas que digo comentan en un vídeo preguntando algo que he dicho en el vídeo hostia vete el vídeo antes de comentar por favor ese tipo de cosas o los que dejan dislikes sin venir a cuento claro yo no sé por qué lo dejan pero en fin y de youtube de youtube pues miraría que funcionara mejor eso porque vaya tela que youtubers te gustan y cuáles no tanto los de no tanto no lo voy a decir porque no quiero que nadie se me eche encima en cuanto a que youtubers me gusta pues diría que Kaumaru por ejemplo pero con el laderío un poco ya sin subir vídeos pero en inglés por ejemplo me gusta mucho hizo me gusta porque solo veo sobre todo vídeos en inglés tengo tech impulse shizuma void de ermitcraft y vanfunfun mira uno en español vanfunfun me gusta mucho no sube minecraft ni muchísimo menos hace vídeos relacionados con la lengua no no con la lengua con la lengua como concepto y está muy guay que youtubers merecen más subs además de ti claro pues un montón de gente que hay por ahí que tienen canales pequeños no sé no me ocurre ahora ninguno en concreto mira es como lon que estaba por aquí hace un rato se merece más subs ¿por qué no? pero sí hay un montón de youtubers pequeños que lo hacen muy bien pero claro que subir cuesta un montón ¿qué proyecto te gustaría lograr en un futuro? ¿proyecto en minecraft o proyecto en qué? porque si es en minecraft por ejemplo me gustaría hacer una granja de pero no sé es que ningún proyecto en concreto realmente me gustaría meterle caña un proyecto grande como fue en su día la granja de guardianes pero más grande más grande en mi survival pero tampoco se quiepo así que porque muchas veces veo gente que hace proyectos súper grandes y digo hostia que güey yo quiero hacer eso pero luego hay que pensarlo y por último ¿por qué llamamos a la bebida bebida incluso antes de beberla? y a la comida ¿por qué la llamamos comida si todavía no la hemos comido? pues no lo sé nunca olvidaré el mejor youtuber del mundo me ha dado demasiado y te lo agradezco ay qué bonito vale venga vamos a leer un poco el chat porque si no se nos va una preguntita ¿de qué construcción que hayas hecho te sientes más orgulloso de la granja de guardianes que he dicho hace un rato de momento sí bueno la granja de guardianes a ver la construcción esa que es granja de guardianes de cactus de slimes está bastante chula en mi survival si no lo veis id a verlo suscribí al canal de youtube y id a verlo Lady Noca con la whatsapp primer comentario muy graciosa pero si ahora mismo que se me ocurra por lo menos lo que más me gusta ¿a qué juego juega más aparte de minecraft? eso es algo que me pregunta mucha gente y la respuesta es a ninguno así de ordenador a ninguno en el móvil o en el ipad pues si de vez en cuando juego a algo pero es otro rollo yo es que no soy absolutamente nada gamer yo juego a minecraft y está soy minecrafter en fin casa kiki es donde hacen las palmeras rellenas más ricas del mundo es pecado no conocerlo aaaaa si la conozco conozco esas palmeras ¿sabe qué pasa? no me gustan las palmeras entonces los dulces a mí en general yo no soy muy de dulce soy muy de carne esto like si ves esto en 2018 un clásico eso también tiene tela pero eso en mi canal no suele no suele haber demasiado ¿cómo te valorías del 1 al 10 en minecraft técnico? mucho que sé tío 6 por encima de la media pero tampoco sin volvernos locos es que en minecraft técnico hay mucha gente haciendo minecraft técnico de muchas formas distintas yo no soy de minecraft técnico allá muerte buscando la máxima eficiencia no yo le doy mucha más importancia a la de bueno mucho más no según el caso pero le doy mucha importancia también a la decoración entonces si me ve un vídeo de un servidor de estos súper técnico pues claro ahí comparado con eso soy un 0 o un 1 y hay gente que solo se dedica a decoración o que no hace granjas automáticas en absoluto tampoco soy eso así que una cosa intermedia yo que sé que me comentar desde mi ignorancia todos los mobs de minecraft tienen granja pues seguramente seguramente si otra cosa es que sea útil por ejemplo puede hacerte una granja de murciélago hace una cosa ilumina todo alrededor excepto un punto un sitio un hueco una sala donde esté oscuro a espalanear murciélago ala ya tiene una granja de murciélago utilidad pero tiene una granja de murciélago ¿por qué no juegas a Fortnite? la madre que te parió ya estoy en Ikea estas palmeras son un manjar de dios de dioses viva la kiki así a mi mujer si le gusta y lo del Fortnite es una gracia que hace ella porque hay gente que me pregunta si voy a jugar al Fortnite cuya respuesta es no pero seguramente llegaremos a alguien que pregunte eso alguien coherente aunque la carne está muy rica también abajo las verduras no hombre no las verduras son muy importantes aunque no solo yo quien se las coma en fin llevamos 47 minutos de directo y lo de los frame drops no mejora granja de murciélagos para la cueva de Batman pues si tío para un rollito así estaría guay de hecho si no recuerdo mal Tonacho en una serie que tenía hace tiempo donde hacía cosas con restos en creativo y tal se hizo algo para que saliera murciélago aunque creo que él usó un common block y ya está en fin pero si está guay el pollo es verdura el pollo no es verdura maldito sea verduras patatas huevos fritos que buena patatas huevos fritos patatas con sabor huevos fritos eso donde se ha visto tío maravilloso bueno vamos a leer otra cosa de los comentarios de youtube juegos y más 1000 dice de donde nació la frase que dice soy un unicornio un saludo desde Colombia eres de los mejores youtubers y twitteros muchas gracias de donde salió la frase soy un unicornio pues mira no tengo la menor idea de cuando fue la primera vez que lo dije a lo mejor un día cogí una botella me la puso así y es un cuerno y digo soy un unicornio esto por ejemplo es una foto que puse en twitter un día esperando en el cine con una botella más pequeña también os lo digo pero la primera vez no lo sé o a lo mejor fue cuando me puse esto la primera vez y dije soy un unicornio es posible que fuera eso pero es que no me acuerdo las chorradas como piano me surgen naturalmente a ver dice mi señor aquí oye que dejo de escucharte por el altavoz bluetooth y voy por Ikea con los auriculares vale voy a asumir que eso es que si ha funcionado bien el altavoz bluetooth cosplay sí pero cosplay de cabeza solo cabezas play en fin Omar BZCH dice ¿cómo te sientes al haber llegado a los 10.000 subs? pues bueno bien no es que tendría que haber llegado antes en mi opinión va muy lento esto aunque últimamente se ha acelerado gracias a los vídeos de las snapshots que todo hay que decirlo maravilloso como ese que tendría que estar haciendo hoy pero que no puedo hacer porque estoy aquí aunque tampoco es que las snapshots de hoy ha salido una snapshot hoy os había enterado pues tampoco que venga mucha cosa pero bueno como eres venezolano estás en esto lo pregunta Samuel De Luque Minecraft mi pasión bueno dice como eres venezolano estás en una situación difícil económicamente a ver mi situación económica no es que sea la mejor del mundo pero podría estar peor y venezolano no soy soy español o sea yo no sé yo a qué bien esto dice ¿tienes esposa o novia o estás solterito? yo creo que ha llegado claro que tengo esposa o mujer o eso conyuge estoy casado muy bien dice aquí este no este no es de no tiene hashtag vale Hugo dice ¿por qué no usa Windows? porque no quiero porque prefiero Mac porque quiero seguir ¿y tú por qué usas Windows? esto es una cosa que a la gente no le cabe en la cabeza que otras personas tengan usos distintos de los ordenadores y lo que elijan pues sea distinto de lo que han elegido ellos en mi caso he usado Windows he usado Linux he usado de todo y me gusta más y ya está no pasa nada ¿que tú usas Windows? pues no pasa nada yo no te voy a meter contigo no te metas tú conmigo tampoco esto no se ha metido usted conmigo mira pero en fin aparte de los PC aparte de los de PC prefieres juegos de Android o de consola ¿es que te digo esto? este es mi móvil es un iPhone así que Android no 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 yo Android no y consola bueno consola tengo una Atari 2600 es la única consola que he tenido en mi vida así que no ninguno de los dos para ti ¿cuál es la mejor arma de Minecraft? pues la espada ahora mismo que todavía no está el tridente la espada el tridente está guay también cuando salga la 1.13 pero ahora mismo la espada porque tiene el barrido y tiene el looting y esas cosas hace menos daño o sea hace más daño el hacha pero la espada tiene su aquel ehm puedes hacer ay una serie que si mueres la terminas saludbook un fiel suscriptor ya hice una hardcore de esta lo que pasa es que la terminé antes de tiempo porque me aburrí en fin me estreso yo mucho con estas cosas y me dice Buorugu ¿por qué eres tan kawaii? pues ya ves así soy ehm venga voy a contar voy a leer por aquí porque si no en Fortnite hay unicornios no creo tío arriba en las manzanitas arriba tan buenas las manzanas me comí una hace un rato ¿dónde crees que está el techo de tu canal? ¿dónde crees que puedes llegar? el techo de mi canal y ¿dónde puedo llegar? está relacionado con el tiempo que siga dedicando porque en el momento en el que deje de dedicarle tiempo se va todo a tomar viento no lo sé no tengo ni idea pero pero sí sé que está siendo esto menos rentable de lo que yo pensaba que sería y yo pensaba que sería poco rentable o sea que en fin no sé yo creo que todavía hay margen para subir pero estaría bien que fuera más rápido también os lo digo este hombre está muy despistado ¿eh? este seguramente se referirá al al que se preguntaba si estaba soltero minecraft atari edition no necesitaría tan guapo eso para enseñarle captura a la gente que dice que es que el minecraft tiene malos gráficos pues toman al atari que soy su esposa eso no cambian mi mujer por si alguien no lo sabía yo me acuerdo de que en el atari tenía yo un juego de boxeo el típico juego de boxeo de atari si buscáis en youtube boxeo atari pues seguramente saldrá o en google imágenes y veis la imagen se veían los dos boxeadores desde arriba y yo estaba convencido de que eran dos cangrejos muchas telas los míos también pero bueno era joven y alocado el atari la tienes todavía joder está en casa de mi madre no sé si funcionará pero ya está no tiro yo eso ¿seguirás con tu survival ya a tiempo o tienes ganas de empezar de cero? de momento no tengo intención de empezar de cero la última vez que lo hice cuando empecé el survival actual el principal la isla de no no el que juego en los directos que ese es otro rollo me tiré una temporada que estaba que no tenía ganas que quería darle otro enfoque al survival y al final empecé la otra temporada pero de momento en este no me está pasando hay veces que me harto paro un poquito sigo pero no tengo intención de empezar de cero de momento no sé quizás dentro de un año diga a la mierda y vuelvo a empezar de cero no sé pero mi idea es survival a largo plazo ya se verá ¿puedes decir cuántos beneficios tienes del canal para que nos hagamos una idea del mito de los youtubers que se hacen de oro? a ver el mito de que hay youtubers que se hacen de oro es correcto hay gente que se forra con youtube hay gente que gana muchísimo dinero con youtube yo no soy uno de ellos ni de coña ni de lejos no yo pero hay otros que sí hay gente que se saca un sueldo con esto y hay gente que gana muchísimo dinero con esto yo para que os hagáis una idea el mejor mes de youtube que fue el mes pasado porque además dejé de tener el partner que tenía y ahora me paga directamente youtube y gané algo así como 30 putos dólares o sea que no me estoy forrando a ver yo también pensaba que eran cangrejos los boxeadores estás igual de loco que yo tío es que se veían desde arriba una cosa así dos cositas así cangrejos en fin no si tuvieras 100 euros y tuvieras que comprarte un android las patatas las preferirías fritas o a lo pobre a lo pobre porque es lo que pega en este caso a mi me pasaba eso también supongo que lo pretendían en el fondo yo creo que no yo creo que pretendían que fueran boxeadores pero le salía regular esto vamos a contestar otra pregunta esta es complicada Migue Sadgams pregunta ¿cuántas horas de media cuántas horas dedicas de media para un capítulo de survival? no tengo la menor idea hay algunos capítulos que me llevan poco tiempo a lo mejor me sale un capítulo de media hora y tardo en grabarlo una hora pocas veces muy pocas veces pero a veces se da el caso y luego hay capítulos en los que entre lo que voy haciendo fuera de cámara y patatín y patatampo me puedo tirar 4, 5, 6, 7, 8 horas o más y eso sin contar el diseño que en el diseño se me pueden ir también otro viaje de horas según lo que sea por ejemplo para el tema de la granja de guardianes que mencionaba antes ahí se fueron horas y horas y horas y horas nada más que en el diseño y otro montón de horas grabando y otro montón de horas vaciando el océano que eso fue lo hice con una máquina y me tiré AFK pero tuve AFK pero tuve como veintipico horas o sea que solo vaciando así que es que no lo sé realmente es que depende muchísimo de cambiar de un episodio a otro voy a beber un poquito de agua muchachos y muchachas Acuabona esto es dinero por mí esto se lo copio a pasos a ver cuánto pesa en tu mundo de Minecraft y cuántas horas les ha dedicado a cada uno hay muchas horas de AFK o no muchas horas o sea cuánto pesan creo que ahora te lo digo espérate si pudiendo decírtelo para que lo voy a averiguar a mi a mi mundo de survival estos son los episodios coño en el mundo que está ahí esto no esto tampoco ¿dónde está? aquí está en el otro lado adiós me cago la leche que le he hecho un duplicado absolutamente no quiero duplicarte hostia quiero ver cuando L no cuando L casi un giga la isla de Nox es casi un giga en cuanto a ahora no tengo ni idea espérate voy a abrir mi micro me cago la leche ¿por qué no? Optifine esto el resto no sé pero por ejemplo en el survival anterior también también tiene un montón de horas y si afk hay mucho tiempo muchísimo tiempo afk porque en granja y eso me quedó afk lo más grande a veces entonces pues sí y a veces me quedo afk para un rato se me va la pinza y me tiene mucho tiempo a ver estadísticas tiempo jugado 80 días son 80 días son para dar la vuelta oye pues más de lo que yo pensaba no sé si he superado ya al anterior la verdad es que no sé cuánto tenía en el anterior pero bueno hay algún hay vídeo tuyo de la granja de guardianes sí hay unos pocos en el canal de youtube aquí te ha complicado esto no para de preguntar que alguien me ayude ah vale que has preguntado distintas cosas me creí que había dicho muchas veces lo mismo y no te hacía caso vale vale hay vídeo tuyo de la granja de guardianes sí hay unos pocos de hecho no hables de pazos que está ahora en el aire aún nos vamos a ir no vayáis he quedado aquí no preferiría ganarte la vida con youtube twitch o como maquetador web u otro trabajo hombre si prefiriera como maquetador web no estaría haciendo esto que si empezar con esto porque me gustaría que si en youtube hay muchos comentarios de mierda vale sobre todo si eres un canal grande hay muchos gilipollas sueltos vamos a decir las cosas claras en twitch en el chat también se va a entender de vez en cuando y te dice sueltan tonterías pero puedes pero aunque a mí a veces me afecta lo que puede decir alguien pero siempre puedes bloquearlo y a tomar por culo pero si estás trabajando como maquetador web y trabajas para una persona para trabajar en una empresa tienes que soportar compañeros gilipollas a veces es lo simple los jefes tienen costumbres de imbéciles mi experiencia y luego puede tener un periodo en el que no te pagan porque no les sale los cojones o porque no tiene dinero la empresa me da igual pero tú te tiras cuatro meses yendo a trabajar todos los días gastándote 200 euros al mes en gasolina como me pasaba a mí en el último trabajo que tuve y hostia pues te toca los huevos y luego tienes que demandar y que te un juicio su puta madre una mierda y si trabajas como yo estaba haciendo más recientemente no trabajar para alguien sino tener tú tus propios clientes pues tienes que lidiar con esos clientes que tienen costumbres e imbéciles no imbéciles pero no entienden y no puede no puede a mí la interacción con personas me desquicia a veces y aquí hay interacción con personas pero de otra forma ya digo puedes bloquear a alguien que sea imbécil o en general tampoco hay tanto imbécil entonces pues eso eso vale que más cosas decir por aquí es que voy de pie en transporte público y me cuesta teclear pregunto ¿harás directo también en youtube? hostia ¿le di su? ¿qué haces en el autobús o lo que sea viendo esto? maravilloso pero cuidado con los datos ¿harás directo también en youtube? no creo perdón he leído lo que ha dicho mi mujer y me ha dejado un poco rayado no creo que haga directo en youtube me gusta más como funciona no he probado realmente hacerlo pero no me lo trae me gusta más en twitch y twitch me está funcionando o sea llevo creo que mañana fue un mes que empecé a hacer directos en esta nueva era de directos y estoy flipando o sea conseguir con relativa rapidez el tema del afiliado para poder tener suscriptores y tal y estoy o sea muy bien en todo económicamente para que no decirlo o sea no me voy a borrar evidentemente pero mucho mejor de lo que yo esperaba entonces no creo que me pase a directos en youtube y en los dos sitios a la vez una vez en uno otra vez en otro no creo en fin cariño eres consciente de que estás conmigo en Ikea esto es lo que me leí antes y me he rayado de mi mujer tú estás escuchándome pero yo no estoy no yo estoy aquí calla que le da bajón bueno llevamos una hora y si corto cambio la configuración para que nos conectemos a otro maldito servidor y vuelvo en un ratito que os parece pero no os vayáis ¿ves más económico twitch o youtube? ¿qué quiero decir con verlo más económico? porque como espectador sale gratis pero para ganar dinero no sé yo creo que twitch supongo que lo dice porque habrás dicho que sí algo que le gusta en twitch según dicen lo que da es la constancia claro claro pero en youtube también en youtube también si te tiras tiempo sin subir vídeos se nota económico de ganancias y ganar pactas pues ahora mismo en el último mes en los últimos 30 días vamos a decirlo así yo he ganado más dinero con youtube que con twitch pero poca diferencia pero que se supone que con twitch no hay que decir lo que se gana porque no sé qué cosa historia que yo rellené cien mil cosas para que me dieran el afiliado bueno vamos a hacer entonces eso voy a parar voy a ver que cojones hago con la configuración tengo el puesto servidor automático lo cambiaré a alguno concreto y a ver si toma mejor porque vaya tela y me dice aquí mira velocidad de bits en el dashboard de twitch y me dice excelente será desgraciado bueno pues corto y vengo llevas 4 años con youtube y 30 días con twitch diferencia así a ver a ver llevo 4 años con youtube lo cual hace que a la hora de hacer un streaming en twitch tenga gente tenga mucho más gente que alguien que de verdad haya empezado de cero hace un mes no es lo mismo y de todas formas he hecho más directos en twitch anteriormente el francés creo era bueno es perder no perder vale pues hasta ahora el francés creo era bueno el servidor no vale pues voy a echar un vistazo ahora vengo oiga no os vayáis y si estáis viendo estoy en youtube aquí termina el de hoy y mañana por ejemplo o yo que sé próximamente otro día subiré en la segunda parte ah Gracias por ver el video.